Ahora bien, ¿qué es la menguigocosemia? Quiero hablar de este tema con el doctor Julio Castro, el ex médico infectólogo, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela. El gobierno por una parte ha dicho que no es esta la enfermedad. Ellos señalan que los pacientes, que por cierto no se tiene claridad, el gobierno dice que son dos, el colegio médico ha dicho que son ocho. No hay una cifra precisa, por lo menos una cifra oficial que podamos manejar. El gobierno ha señalado que murieron por varias razones. El colegio médico, como ustedes escucharon, dicen que esa es la patología con la que ingresaron, pero que pudieron morir por otra cosa. Hasta este momento no hay un resultado cierto de exámenes que se haya realizado. Quiero darle la bienvenida al doctor Castro. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Quería comenzar preguntando, ¿qué es la menguigocosemia? ¿Qué es de lo que se habló en un momento determinado? Esto no quiere decir que esto o esta sea la enfermedad por la que han muerto de estos pacientes, pero varios médicos con los que pude conversar señalan que pudiera ser, porque es una enfermedad que produce petequias en la piel, que son las manchas rojas que salen. Doctor Castro, muy buenas tardes. Un placer, Idaña. Saludo a todos tus televidentes en toda América Latina. Un placer hablarle con ellos por sobre este tema tan importante. Fíjate, la información que tenemos es que ha habido algunos fallecidos con una clínica similar. ¿Qué significa eso? Que tienen cuadro clínico parecido, tanto niños como adultos, que llegaron al Hospital Central de Maracay. La información que hemos tenido de los médicos que han visto a esos pacientes es que han venido enfermos de fuera del hospital. No fue algo adquirido dentro del hospital. Y si bien es cierto que los síntomas clínicos se parecen, hay varias enfermedades infecciosas que tienen los mismos síntomas, entre ellas meningococo. Meningococo es una enfermedad transmisible, una bacteria que se porta en la garganta y que se transmite de una persona a otra. La diferencia es que en meningococo siempre hay un lexo epidemiológico común entre las personas infectadas. Eso significa viven en la misma casa, están en el mismo cuartel, están en la misma cárcel, están en el mismo dormitorio de la universidad, están en la misma guardería. Y la información preliminar es que los pacientes vienen en varias zonas muy distantes del estado de Aragua, inclusive fuera del estado de Aragua. Entonces, me parece a mí, en mi opinión, que meningococo no es la más alta probabilidad, pero los estudios de las muestras que se tomaron a las personas dirán el resultado final y eso puede tardar en algunos casos, inclusive algunos días. Ahora, lo que, doctor, lo que uno no puede explicarse es que se denuncie como terrorista al presidente del colegio médico del estado de Aragua, en Venezuela, porque simplemente ayer se dio una voz de alerta ante el fallecimiento de determinado número de pacientes. ¿Lo lógico no es someter a un estudio a estos pacientes para saber de qué se trata y poder alertar a la población o tomar las medidas pertinentes en caso de que sea una enfermedad infectocontagiosa? Absolutamente, Idaña. Nuestra experticia es sobre el manejo de los protocolos de epidemia y eso implica un protocolo médico. Creo que se está desviando, como vi en la declaración anterior, la investigación, hace una investigación criminal, es de lo cual nosotros no somos expertos los médicos. Los médicos sabemos establecer el protocolo de acción sanitaria médica para establecer la causa o la posible causa de un brote o una epidemia. Eso está en discusión y eso no se sabe todavía. Las acciones legales forman parte de otro protocolo completamente diferente que es en lo que se está haciendo énfasis por las declaraciones que oyeron los televidentes recientemente. Sí. Sí, realmente lo que señalan los profesionales de la medicina es que lamentablemente esto se está politizando, que es lo que nadie quiere. Me dice nuestro equipo de producción, tengo en línea al doctor Ángel Sarmiento. Él es el presidente del Colegio Médico del Estado de Aragua. El profesional que, alarmado por lo que ocurre, simplemente ofrece declaraciones pues levantando una voz de alerta simplemente para que se hagan los estudios pertinentes. Doctor Sarmiento, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Edania. Buenas tardes. Quisiera que usted nos contara qué fue lo que ocurrió ayer, qué fue lo que usted dijo, por qué se le acusa de terrorista, por qué el gobernador del Estado ha ido a la Fiscalía a solicitar acciones legales en su contra. Bueno, Edania, porque definitivamente de alertar o solicitar una alerta sanitaria producto de una muerte sospechosa debidamente certificada por los médicos de los hospitales, activando una inteligencia gremial, ya que no tenemos estadísticas vitales, ya que hay un hermetismo y la preocupación, ojo, quiero que esté bien claro, todo fue siguiendo un llamado de los familiares de los fallecidos, porque fueron los familiares de los fallecidos quienes nos llamaron y me llamaron y me pidieron su intervención. De hecho, y tan cierto es que en la rueda de prensa yo conté con la presencia de dos familiares de los fallecidos quienes certificaron la denuncia y quienes me hicieron a mí realizar esa denuncia y que el número de casos y la clínica de los pacientes fue contada por ellos mismos, el número de casos fue certificado por los especialistas del Hospital Central de Maracay, pero que han querido pergiversar la información y politizarla, además de quererme asignar a mí unas responsabilidades de las redes sociales que yo no tengo porque entonces todo lo que ha salido en las redes sociales, todas las fotos que han salido, que desconozco una foto y unas imágenes que ha presentado el ciudadano gobernador, las desconozco. Así como desconocí y negué haber hablado de ébola, haber hablado de pestes, no, no, absolutamente. Lo que solicitamos nosotros de manera responsable fue la alerta sanitaria y la apertura de una investigación para saber a qué nos estábamos enfrentando. eso es una obligación como médico, como presidente del colegio, como ciudadano venezolano. Yo he tenido ahí amenazas, amenazas desde la presidencia de la República, el diputado Maduro, el diputado, perdón, Diosdado Cabello y ahora del gobernador del Estado. ¿Qué tristeza? ¿Qué tristeza estar en un país donde las autoridades vejan, malponen y maltratan? Me dicen el señor, no, mira, no me ofenden porque me digan señor, me enaltecen, porque el señor no es todo el mundo. El que me digan o no me digan doctor, no me importa, yo tengo tres títulos. un título como médico de cirujano y dos especialidades universitarias todas, gracias a Dios. Y no hace falta que cualquiera me llame señor o que me diga doctor, no, no, y tampoco voy a entrar en la polémica y en la diatriba política, porque quizás eso es lo que ellos quieren. Han querido politizar, desvirtuar, me siento perseguido, me siento acosado, discriminado y de verdad, por supuesto, pues, el riesgo de mi seguridad física al exponerme al escarnio público, el riesgo de mi seguridad y mi libertad personal y tengo que decirlo, pues, no es que me dé miedo, no, no es miedo, porque es temor de estar en un país donde no se respetan los derechos, donde no hay independencia de los poderes y donde ante la orden de un cancerbero rápidamente se cumplen las órdenes pasándose a la torera los procedimientos jurídicos. Eso pudiera ser lo que de alguna forma me pone a pensar qué puede suceder más adelante y bueno, mira, yo le doy la declaración a ustedes para que el mundo sepa lo que pasa en mi Venezuela, donde un profesional de la medicina responsablemente solicita la apertura de una averiguación y lo que tiene son amenazas sin mayores apavientos en cadena nacional ante la opinión pública. Por el simple hecho, doctor Sarmiento, de alertar de algo que ni siquiera sabemos qué es, porque entiendo que los análisis que se está haciendo para determinar la causa de muerte o la enfermedad que puede afectar a estas personas que murieron pueden tardar varios días. Es decir, usted cumplió con su deber, simplemente alertó al país y tiene que alertarlo porque hay una crisis sanitaria en Venezuela, no hay insumos, se paralizan las operaciones porque no hay anestesia. ¿Cómo atender una epidemia en caso de que pueda presentarse? Eso sigue como lloviendo sobre mojado, tengo que cortar porque hay una situación irregular y de verdad que no te lo puedo explicar, pero seguiremos en contacto. Seguro que sí, doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Era Ángel Sarmiento, presidente del Colegio Médico del Estado Aragua, él fue el que denunció ayer con otros colegas médicos, la situación que se estaba presentando hoy ha sido descalificada, ustedes lo escucharon de su propia voz y el gobernador del Estado Aragua que es un Estado central en Venezuela, podemos colocar el mapa por favor para que la gente sepa dónde está, ha ido al Ministerio Público, a la Fiscalía de la República en Venezuela a solicitar acciones legales en su contra y el Ministerio de Información señala que esto no es más que otra campaña en contra de Venezuela lo que está ocurriendo en este hospital. Tenemos en línea y no, gracias por estos minutos de espera a Julio Castro que era el médico infectólogo, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela con quien estábamos hablando. Bueno, es lamentable la situación doctor, en todo caso yo quisiera preguntarle cuál es la sintomatología de esta enfermedad que aunque pueda o no pueda ser, ¿qué sintomatología presenta? Hasta ahora la información que tenemos de los médicos es que hay un cuadro febril de unos tres o cuatro días de evolución en pacientes, ha habido niños y ha habido adultos con fiebre desde su casa, pues desde la zona de su casa, llegan al hospital con el cuadro febril deshidratado y en el curso de horas, pocos días, uno o dos días, presentan lesiones en la piel que nosotros llamamos flictena o es ampolla con lesiones como tú nombraste con petequia y presentan un cuadro vascular desangrado y posteriormente con fallecimiento. Eso es como el denominador clínico promedio que es lo que para nosotros desde el punto de vista médico llamamos una fiebre hemorrágica, o sea, es una condición febril previa asociado a un cuadro de coagulación severo que termina con la vida del paciente. Dentro del capítulo de fiebre hemorrágica la lista de enfermedades no es corta, hay por lo menos 10 o 12 entidades diferentes infecciosas que pueden producir eso y hay unas no infecciosas pero toda esa lista debe evaluarse a profundidad con la evidencia clínica, la evidencia epidemiológica y la evidencia bacteriológica que son las muestras que se tomaron. Bien, quiero darle las gracias al doctor por estar con nosotros, al doctor Julio Castro, médico infectólogo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. A tu orden, Guillermo, un saludo.